Bueno, antes que nada, antes de comenzar lo principal de este video, quiero decirles que para mí ha sido muy difícil tomar esta decisión y exponer lo que a continuación les quiero mostrar, es muy importante porque de manera específica habla de la persona que realmente es José de Jesús Félix Servil y con prueba les mostraré que no es la persona correcta para que ocupe el cargo, le quedaría muy grande y hablo con pruebas, ustedes pueden constatarlo en el Ministerio Público, hay una demanda en su contra de violencia contra la que era su esposa y es importante mencionar que fue en el 2011, no es reciente, no tiene nada que ver con campaña, con fechas electorales. Muchos creerán que esto tiene validez o que no la tiene, sin embargo, quiero decirles que ustedes juzguen, pero mi responsabilidad como ciudadana es exponerles que no podemos tener un presidente violento, golpeador y sin valores. Ustedes pueden acudir al Ministerio Público y ahí les darán los datos que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran preguntar, de cualquier manera yo se los presentaré en este video, han llegado a mí de manera fortuita y por eso es que he pensado tanto, porque me da rabia que una persona cercana a mí necesita de una voz que grite lo que no pueden hacer, precisamente por temor, por miedo, por angustia, porque no saben qué consecuencias puedan atender a su persona, porque no saben qué les pueda pasar el día de mañana, porque no viven con seguridad, porque no viven con esa protección que se supone es la que debe de brindar a alguien que esté en el poder. Entonces es importante que Félix Servín, José de Jesús Félix Servín no llegue a la candidatura, no llegue a la presidencia, porque no es justo que una ciudad tenga a una persona así, una persona inestable, una persona sin valores, una persona golpeadora, una persona que se le haga fácil a gente de su misma sangre, de su mismo, de alguien cercana a él, que si eso hace con ellos, qué no va a poder hacer con nosotros, teniendo el poder que le llegue de manera fácil, cómo no lo podrá utilizar, cómo no podrá desviar cosas, engañar, mentir, falsear información. Creo que es momento de que se dé a conocer esto. Te quiero pedir que tomes conciencia de que tu voto no puede ser tan a la ligera. Si tú después de estas pruebas eliges que es tu mejor opción, adelante. Pero no quiero quedarme cargando el peso de que esto puede trascender si yo no hablo en este momento. Sé que van a venir consecuencias no tan buenas, pero prefiero que sean a una sola persona a que sea a todo un municipio. Tú sabrás, pero las pruebas están aquí. Y por favor, infórmate.